Nosotros estamos compartiendo, decía que el invitado de hoy, que para nosotros es un placer tenerlo en Zones Vivos, mientras que seguimos esperando a Juan José Ceballos, vamos a empezar nuestra entrevista con Juan José de Melo, que nos va a hablar de su espectáculo de la semana próxima, pero también nos va a hablar un poco de Cádiz, porque hemos estado hablando ahora fuera del aire de esa visita que hemos hecho a Cádiz, y bueno, el enamoramiento que tenemos con una ciudad maravillosa como es Cádiz y con la gente de allí. Juan José, un placer que estés acá, muy buenas noches. Hola, buenas noches y un gusto para mí, renovado el encuentro con Zones Vivos ya en su nueva casa. Y sabes que sí, Cádiz me sorprendió además, yo estaba recorriendo Andalucía, que tenía un trabajo sobre Carlos Cano, y Carlos había escrito, había compuesto sobre un texto de un poeta andaluz, el tema Habaneras de Cádiz. Habaneras de Cádiz, sí. Y ahí, ¿con este otro? Muy bien. Sí, a dos micrófonos. A dos micrófonos, mire usted. Cano había compuesto Habaneras de Cádiz, y fui a ver qué lo había enamorado tanto de esa ciudad. No necesité explicación ninguna, ¿no? Llega uno ahí y ya sabe por qué. Entrar esa tacita de plata. Está en el aire, sí. Realmente, está en el aire. Se respira amor, se respira felicidad, se respira amistad, se respira complicidad. Este, ese con el pilla que ellos dicen, ese amigo que es más que amigo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y además, a nivel cultural, muy movido, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que tiene una historia riquísima, ¿no? Tanto antropológica como, este, sí. Y fue el primer lugar donde vi también, este, desplegado, viste, en la municipalidad. Sí. ¿No? Un saludo a los, a los emigrantes. Sí, sí, totalmente. Bueno. ¿Qué corazones? Una defensa de emigrantes. Nosotros pasamos, este, un tema de Juan Carlos Argon, hace unos programas atrás, justamente que hablaba de eso, ¿no? Este, le hablaba a los españolitos, decía, este, que desprecian a los inmigrantes sudamericanos cuando ellos han venido a Sudamérica a llevarse el dinero, la plata y el oro, este, y que esos españolitos desconocen que sus abuelos fueron los primeros inmigrantes y ahora desprecian a los inmigrantes que están yendo a España. Que están ahí, sí, sí. Este, realmente. Y, bueno, y conversábamos también que, no en vano, la aparición de la PEPA, que es la Constitución Española, en 1812, es el primer lugar que hay que se da. Se da ahí, claro. Bueno, sí, fue la ciudad que resistió, ¿no?, a Napoleón. Sí, 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 totalmente. No pudieron doblegarla. En Francia no pudo entrar ahí, exactamente. Claro, y tiene una historia larguísima, ¿no?, porque, claro, viene desde Gádiz, digamos, y desde el Imperio Romano, todas esas cosas, y es muy interesante porque con toda esa leyenda de que la fundó Hércules, entonces está el león en toda la simbología ahí de Gádiz y terminó trasladándose a la bandera española, a la propia bandera española. Exactamente. Y lo otro que da, así como se da, es esas callejuelas que aparecen por todos lados y que uno va entrando y desemboca en una plaza mayor donde aparece la catedral antigua, la catedral moderna, esas torres que hay de donde uno ve Cádiz de todos lados, ¿no? Digo, uno sube a cualquiera de esas torres, que son unas cuantas torres que aparecen en toda la ciudad, y uno puede apreciar el mar, sin lugar a duda la caleta, que es una... La playa de la caleta. Te iba a decir porque, además, todavía tiene esa construcción que a mí me retrotrajo a una visión que yo tenía del pocito de mis padres cuando vivía en Artigas, ¿no? Claro. Me parecía algo así. Y cuando la vi, ¿viste? La playa de la caleta con toda esa edificación increíble. Aquí el pocito con la edificación de madera. Exacto. Sí, sí. Bueno, la caleta está, es uno de los lugares también maravillosos, emblemáticos de allí, de Cádiz, y muchas de las canciones que se dan en Cádiz. Habíamos hablado de la creación de la murga uruguaya en esa gaditana que se va, y aquella murga que había venido. Claro, hereda de Cádiz, claro, la tradición. Hereda de Cádiz, y de ahí vino la tradición. Y que, por suerte, nosotros hemos conservado, y muchas de las murgas nuestras han conservado, y ahora, en los últimos años, en este siglo XXI, varias de las murgas han viajado a Cádiz permanentemente. Y Juan Carlos Aragón ha tenido un vínculo muy fuerte con Aracalacana, que incluso te comentaba que habíamos pasado una de las pasodobles de la comparsa de Aracalacana de 2007 de Juan Carlos Aragón, que sacó primer premio allí en el Falla. Recorrer el Falla y recorrer después en carnaval lo que tiene que ver con el carnaval callejero, las comparsas, las chirigotas, los coros, todo lo que se da en la calle, y en cada esquina, cada una cuadra, dos cuadras, se congrega miles y miles y miles de personas para poder llegar a ver y disfrutar de esto, ¿no? Sí, es maravilloso. La verdad que Cádiz se enamora así, y siempre que estoy como en la vuelta, digamos, voy, aunque no tenga que cantar, ni que filmar, ni nada, me gusta ir igual. Y me parece que uno pasa por ahí porque se llena de amistad, ¿no? Se llena de afecto. Sí, sí. Y hablando de enamoramiento y amor, 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 amor. ¿Cómo lo fue llevando usted? Cayó en Rafael Amor usted. Rafael Amor. ¿Va a estar acompañándolo? Sí, es un honor para mí que sea el artista invitado Rafael, ¿no? Que es un referente, y no solo de la música argentina, sino iberoamericana. Su carrera, la parte más destacada de su carrera precisamente es en España, ¿no? Cuando él participa de lo que en aquel momento era el único programa musical, del único canal de televisión allá en España, y hace No me llames extranjero, bueno. Claro. Ya el otro día... Eso fue un boom, exactamente. Fue un boom, sí. De primera. De primera, sí. Y además haber sido y de ser, ¿no? El creador de grandes temas, ¿no? Corazón Libre, que le da título al último trabajo de Mercedes Sosa grabado en Europa, el que grabó en Alemania y que le valió el Grammy. Bueno, Corazón Libre es de Rafael, y fue genial porque así como le había pasado con No me llames extranjero en España, él cuando decide regresar a Argentina, así más ácidoamente, va a Cosquín, y Mercedes Sosa, que está actuando en Cosquín, lo invita a cantar con ella Corazón Libre. Al otro día, otra vez, ¿no? Sí, sí, exactamente. Fue impresionante lo de Rafael. Después de ahí fue muchas veces ya él solo a Cosquín. Yo tuve la suerte de conocerlo, de grabar un tema, y iba a grabar un tema de Rafael que se llama El Mate Lavado, y me dice él, si no tenés mucho apuro en grabarlo, dice, yo dentro de tres meses estoy por ahí, por el sur, estoy por Argentina, y si querés lo grabamos juntos. Bueno, más bien que lo grabamos juntos. Y terminamos grabando tres temas, que son precisamente Corazón Libre, El Mate Lavado, de Marras, y En el Camino Aprendí, que es un tema hermosísimo En el Camino Aprendí. Bueno, esos tres temas los vamos a cantar, a suerte de dúo ahora, el 19 de julio, aquí en Salas Itarrose. Pero no es la primera vez que estás junto con él y que con él vas a hacer algún espectáculo, así que es compartir escenarios varias veces. Sí, felizmente. No, además a él le debo la posibilidad de cantar en Galileo Galilei, de Madrid, que es una sala donde han desfilado Sabina, Serrat, Luis Pastor. Hoy que hablábamos de Cádiz, Sabina fue el pregonero este año del carnaval. Fue el pregonero, Sabina fue el pregonero de Cádiz este año, ¿cierto? Bueno, en esa misma sala, que lógicamente la tenía Rafael, él fue generoso como para compartir el escenario y allí me dio y estuve actuando como solista. Lo que después me valió estar tres veces más también en Galileo Galilei y acompañarlo a él en otras presentaciones. Estuvimos en Cuenca, también en otros... Que sin lugar a dudas esos recorridos, esas giras, se van a volver a repetir. Más ahora que no solamente en lo que tiene que ver con lo musical, el disco y demás, sino que Rafael también va a presentar algo más. Sí, sí. Él está además trabajando todo un disco ahora sobre textos de su padre, Francisco Amor, que era el cantante Francisco Canaro. Sí, sí. Y que escribía muy bien, además. Y Rafael está en eso. Y nosotros estamos trabajando también la presentación de un DVD que se llama Mano a Mano. Rafael Amor, Juan José de Melo, Mano a Mano. Que lo grabamos aquí y que tiene, bueno, también imágenes de otros lados. Y en el marco de esta presentación del 19 de julio, vamos a hacer una especie de tres en uno, digamos. ¿Sí? Claro, porque hacemos una primera parte con los invitados, que hago yo, de la que participa nuestro ausente compañero de mesa, Juan José Ceballos, que es el que tiene a cargo la apertura. Y el ausente es el que llega en cualquier momento. Llegan, en cualquier momento llega, ¿no? Cuando usted quiera acordar, ya está aquí. Vamos a escuchar su voz. Ya está aquí. Bueno, sí, la apertura está a cargo de Juan José. Sí. Después voy a estar con Sebastián Mederos en guitarra, Nelson Cabres Silveira en bajo y Oscar Laurito haciendo un set de canciones. Después con Martín Torres, Horacio Fábrica y Oscar Ramírez. Después hace todo un set, Rafael Amor. Después cantamos juntos esas tres canciones. Y después volvemos con todos los músicos y con Rogelio González Carvajal, Mario Dobrini, Nargurú, Facundo Álvarez, el propio Juan José Ceballos, Oscar Laurito. Es un escenario lleno. Sí, sí. No van a entrar todos. Esa es la idea. No, somos solo 17, así que sí, sí entramos. La sala Citarroza tiene un escenario amplio. Bueno, Juan José Ceballos va a estar allí el 19 de julio. Estoy escuchando que la operadora está sembrando cizaña, ¿no? Debe ser alguna venganza. No, veo... No sé, me sacó un cartelito que decía, recordale que es la apertura que tiene que hacer. Este, nunca se vio que ella hablara tanto, ¿no? Quien dice apertura dice cierre. Bueno, ¿cómo andan? Pero muy bien, acá estamos conversando. Me gustó tener a Juan José acá en estudio. Por primera vez en esta casa. Por primera vez en esta casa. No, en este programa. No, en este programa. Saludó, ya hemos hablado de las veces que nos ha visitado. Y bueno, nos dio la bienvenida también a esta casa. Él nos tiene que dar la bendición, porque siempre recordamos que él tuvo mucho que ver con el nombre. Exactamente. De este programa que ha nacido allá en FM del Carmen. Sí, sí, correctamente. Así que celebramos. Programa viajado, ya que dice usted. Hemos viajado, ¿no? Sí, sí, sí. Y vio que es lindo. Los viajes tienen cierta magia. Seguiremos viajando. Trataremos, ¿no? De no perder esa costumbre. Esa muy buena costumbre de los viajes. Bueno, ¿todo listo para cantautores? Bueno, ¿todo listo? Es mucho decir. Claro, sí. No, es mucho decir. Pero yo que sí cambiamos, ¿no? Cantautores. Porque antes era 40, de 40 más 1. Sí. No, y este es 40 más 2, en realidad. Cantautores, 40 más 2. Es que es cantautores que da allá. Y vamos buscando el 40 más 2, porque cuando llega el 40 más 8, va a salvar a la madre. No, vamos a ver si podemos. Saltamos ya directamente a la otra década. No, no. No, lo de cantautores además es porque, primero, el repertorio está integrado por obras de Rafael Amor, Carlos Cano, que citábamos hoy a propósito de Avenida de Cádiz. Sabina, que también lo citábamos hoy. Juan Batista Humet, que es un cantor de Navarrete, de ahí de Valencia, impresionante. Sí, sí. Y, bueno, mis propios temas, ¿no? Más los temas de compañeros de ruta cercanos y que yo he tenido el gusto de interpretar, ¿no? Como Yaguareté, un tema que creé con Rogelio. Y voy a versionar también el Dieda, de Ana María da Cuna. Entonces, al principio iba a ser un disco. Entonces, ahora son dos discos. Y después que terminamos los dos discos, quedó material. Y ya estamos terminando el tercero y vamos a pensar en hacer cuatro, entonces. Entonces, serie, que cada seis meses esté saliendo un volumen y que termine en dos años en una caja. Es maravillosa la producción y es lo que hablábamos hoy, ¿no? Después de aquel frustrado y lamentable accidente que había tenido, que tener en su cabeza permanentemente proyectos trabajando y todo lo demás. Ah, bueno, pero que esto es como decía el viejo Pancho, es más porfiado que gallo mascando tripas. Eso implica decir, sí, estoy y sigo estando y trabajando con la movilidad mermada, digamos. Bueno, no, no, no. Me dijeron que nunca iba a volver a tocar la guitarra. No, pero siempre. Por ese problema. Y ahora en la cita rosa. Y en la cita rosa voy a tocar algunos temas. Ah, bueno, eso es fundamental. Después de un año, viste, ejercicios y cierta porfía. Al público, ¿no? Al público, sí, sí, lo van a ver y nuevamente, bueno, aprovechar esta oportunidad de verlo recuperado, por suerte, y en camino a mejorar, sin lugar a duda, ¿no? Y siempre creando, ¿no? Sí. Y lo bueno de esta propuesta en particular, que cuando uno dice cantautores, tiene mucha importancia lo que tiene que ver con la letra, no solamente la música, ¿no? Y que en tu caso siempre ha sido así, porque has elegido la poesía para musicalizar, y, bueno, y después tú mismo haciendo los propios poemas para hacer las canciones. Y cuando elijo canciones de compañeros de ruta, también, ¿no? Atiendo a eso. Nosotros ahora en este disco, ya en el primero que sale, cantautores, están desde el alma, está Pinturas de Candome, Nelson Silvera, de Cable, que es un hermosísimo texto que retrata a todos aquellos que estuvieron aportando, ¿no? A lo afro aquí, y tuvimos el gusto de grabarlo con una cuerda de tambores, como se debe. Inclusive, como estaban ganando demasiado protagonismo, el otro día, con tres grados y vientos de 50 kilómetros, los hicimos grabar el DVD en la Rambla. Para que sonara... Y pensé, y pensé, esta gente se va a chicar, y entonces ahí yo voy a decir, el protagonista soy yo, pero ¿sabes qué? No. No, por supuesto. Pero le dieron a los tambores, pero fuerte y tupido. En esa gente yo confío mucho siempre. No, muy lindo, ¿no? Javier, Oscar y Marcelo, queridos amigos, una cuerda de tambores, pero así, impar. Y el tema, realmente, nos gusta mucho como quedó, ¿no? A la autor y a este cantó. Ah, qué bueno, qué bueno. Tenemos por ahí algo para escuchar, para adelantar... ¿Estás seguro? ...lo que es este nuevo repertorio, ¿no? ¿Ester encontrará todo eso? Sí, Ester, después de la que se mandó, yo no sé, porque eso fue una clara venganza, ¿no? Pero creo que podemos escuchar, por ejemplo, tan desde el alma. Cómo no. Y podemos hablar después del tema. Adelante, por favor. El día que te toque hacer balanzas, Seguramente en la columna de la vez, Seguramente en la columna de la vez, Figurará la noche en que soñamos, La eternidad de aquel querer. Todo pasó hace tanto tiempo, Lo nuestro es sumar sueños, ya lo sé, Pero bien vale un sueño como el nuestro, Repetirse en la aurora renacer. Todo pasó hace tanto tiempo, Lo nuestro es sumar sueños, ya lo sé, Pero bien vale un sueño como el nuestro, Repetirse en la aurora renacer. Cuando el amor es aire y fuego, Razón y norma del existir, Es placer, dolor, llanto y sonrisa, Todo lo invade, todo es en ti. Y por amarte así tan desde el alma, En mí todo te espera y sigue en pie, Porque bien vale un sueño como el nuestro, Repetirse en la aurora renacer. Y por amarte así tan desde el alma, En mí todo te espera y sigue en pie, Porque bien vale un sueño como el nuestro, Repetirse en la aurora renacer. Repetirse en la aurora renacer. Cuando el amor, cuando el amor, Repetirse en la aurora, Ciegase, renacer. Bueno, ¿eh? ¿Qué le pareció? ¿De cuándo es este tema? El tema lo escribí hace unos cuantos años. Esta versión, la empezamos el año pasado, En la guitarra está Sebastián Mederos, En el bajo está Nelson Cable Silvera, En Palmas con Sebastián está Oscar Laurito, O sea, el trío con el que vamos a hacer La primera parte de mis canciones. Pero, bueno, y eso lo grabamos en Madre Luna. Me lo mandó en todos los audios consolidados a España, Y allá a Coruña, en un estudio que se llama Mama Music, Grabamos la voz y los coros. Ahí están Tincho, Tincho Fernández, Un cantante uruguayo que vive en Vigo, Y Silvia Penide, que es una cantante gallega, Que, curiosamente, pero muy interesante Para el futuro de las canciones Y lo que hemos grabado con ella, Después de eso, sacó un disco, Después de este encuentro, Después que estuvimos grabando este y otros temas allí, Y su videoclip fue seleccionado Para representar a España como finalista En el Festival de Cánceres. Y Silvia Penide se está consolidando, Pero, súper bien, ¿no? Y para mí, un gusto haber contado con ella en este tema. Grabamos con ella otro... Terciopelo. Terciopelo. Tenemos después para escucharlo. Ah, mire usted. Se lo prometo, sí. Para dentro de unos minutos. Pero estaba con los adelantos, Evaldo. Capaz que es por eso que estaba retrasado. Estaba trabajando en la producción, ¿no? No, no, es como esos partidos, Vio, que arranca de atrás, Y va perdiendo 2 a 0, Ya empató. Y en cualquier momento... Pasa el gol del triunfo. Nos pasa con el gol del triunfo. Muy bien. ¿Y cómo ha sido toda esta una sonoridad nueva Para lo que tiene que ver con tu obra, no? Porque le diste como un giro español. A ver, sí. En toda una parte, sí. Sobre todo porque atiendo a la selección también de las obras, ¿no? Fundamental en eso el aporte de Sebastián Mederos, que es... Guitarra flamenca. Sí. Él hace cualquier estilo, en realidad, ¿no? Pero su cuerda... Su cuerda, su cuerda, claro, su cuerda preferida es esa, ¿no? Ya en Cantor de Aldea habíamos hecho a voz con él, que no soy yo, también de un MET. Acá son temas que vamos a hacer el 19. Y vamos a hacer también Vivito y Coleando, que él... De Rafael Amor. Sí, que él le dio una musicalidad impresionante, ¿no, Sebastián? La guitarra flamenca tiene como esa... Por más que tenga cosas melancólicas, tiene como esa alegría en el fondo que levanta los temas, ¿no? Sí, y tiene un ritmo, además de contagioso, muy fuerte. Sí, muy fuerte, exactamente. Nosotros en este disco también vamos a hacer un texto que musicalicé de Miguel Hernández, que es un fragmento del diálogo de Ana y Pedro, que lo llamamos Jornaleros del Alba, y ahí hay un singular trabajo de... Del flamenco de guitarra. Del flamenco de guitarra de Sebastián, porque, claro, además habla de eso y está situado ahí. Y después, para Noches de Boda de Sabina, por ejemplo, ahí trabajamos con Martín Torres, porque, según decía Sabina, su intención era también homenajear un poco a la música mexicana, que a él le llega tanto. Y él como que quiso hacer un guapango, Sabina, en su disco, pero, bueno, los españoles terminaron siendo una especie de ranchera ahí, digamos, y por eso Noches de Boda está tan emparentada con su otra ranchera, ¿no? Hasta que nos den las 10 esta. Y yo como sabía que la intención primera era un guapango, y Martín Torres es un guitarrista uruguayo que estuvo 10 años en México, y recorrió todo México dando conciertos de guitarra. Le pedí, esta acá, podemos cumplir con su destino original de ser guapango, y bueno, estudiamos qué tipo es de guapango, porque también hay muchos. Claro, sí, según las regiones, claro. Según la región allá, y nos inclinamos por un guapango norteño ahí, que se parece bastante también a lo de Sabina, pero que es guapango, y él está en guitarras y en bajo, perdón, está en las guitarras, en el bajo está Nelson Cable Silvera, que Nelson con Steffi están en coros también, allí hicimos una versión, vamos a ver si le gusta a la gente. Bueno, todo en innovación, ¿no? Nosotros, por lo menos, entonces va por ese lado. Todo en innovación. Ese disco, ¿no? Los dos primeros discos, a fuerza de ser sincero. Este, Tandes del Alma, y el otro que estamos terminando, también en Sondor, donde está Murga para Echarlos, está Renaciente, que es un tema con un aire de tango, pero tiene un españolés también ahí, que el texto es de Rafael y la música es mía. Y toda esta gran producción, ¿cuándo la tenemos ahí? El primero ya está el 19 de julio. 19 de julio, ya en la sala, ya en la sala. Sí, sí, cantautores, Tandes del Alma, ya está, está el primer, donde están, Tandes del Alma, una nueva versión del balde del regreso, también con Sebastián. Aparecen los clásicos ahí. Sí, 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 está pinturas del candombe que estábamos hablando ahí. La que hablamos recién. Está jornaleros a la alba, la versión que hice de Canto y Suscribo con Jorge Bonaldi, ya con una murgués más gaditana, curiosamente, ya con otro tratado de percusión. Y bueno, son 12 temas los que salen en este primero. Son 12 en los tres primeros trabajos que estamos armando. El segundo es este ahí en Sondor. El tercero lo vamos a hacer en Argentina. Y va a estar centrado, ese sí, ya más para Yupanqui y para cosas más tradicionales de esta zona, que lo estamos haciendo en Paraná, en los estudios del dúo En Armonía. Y el cuarto, que es el que vamos a diseñar cuando terminemos esto, va a tener 14 temas, de manera que haya 50 temas para mostrar y ya es 40 más 9 y caemos en ese. Se va a acercar ahí al medio siglo. Se acerca, se acerca. Y si no llego, los discos llegarán. No, llegará. Vio cómo es esto, ¿no? Uno propone y después se verá qué pasa. Pero, por lo menos, como decía Yupanqui, la flecha está en el aire. Sí, la flecha está en el aire y es duro de roer. No hay ascensor que lo tire. No, por supuesto. Así que va a seguir, no va a llegar sin problema ninguno. Aparte, medio siglo no es nada en la historia de la música. No, ni en la historia del mundo tampoco, así que, por favor. Bueno, ¿y te reconciliaste un poco con el Valle del Regreso? Porque habías estado en una etapa donde, claro, la gente lo pedía tanto que vos decías, yo tengo cosas mejores. A ver, es que, sí, quizá también un poco de arrogancia de mi parte, ¿no? Cierto engreimiento. Porque, de última, quien legitima una obra es la gente, es el público. Entonces, si la gente dice que ese es el tema, será ese el tema. Pero, aparte, es un ícono, ¿no? Digo, la gente lo toma como eso, como ícono. Bueno, lo que pasa es que yo, primero que lo compuse a los 13 años. Siempre me pareció un pecado de juventud ese tema. Como pecado de juventud lo asumía y como hijo mío lo quería y lo quiero. Pero, después de haber compuesto otras cosas, me parecía que las otras necesitaban un espacio que estaba como acaparándolo todo el Valle del Regreso. Entonces, durante cinco años, no lo canté. Pero, un día para ubicarme, ¿viste? Para hacer eso de ponerme en mi lugar. Como decía la Andresina, que le gustaba ir a su pueblo. Porque en su pueblo, él, antes de ser cuentista y recitador, que era lo primero y todo eso, él arreglaba, ¿viste? Arreglaba primos, arreglaba cosas. Entonces, él llegaba allá con Disco de Oro, después de haber viajado por todo el mundo y todo eso. Y siempre llegaba alguna vecina con alguna cosita para arreglar. Y el tipo dice, bueno, eso me ubica, por eso voy seguido mi pueblo. A mí me ubicó mucho una presentación que hice en Argentina. Porque yo había ido ya a Argentina, pero con grupos. Y la primera vez, como solista, fue a un encuentro de música entrerriana. Que estaba Linares Cardoso, que era el poppe, eso de la chamarrita y todo eso. Y de acá fuimos Santiago Chalar, Cacho Larandera y yo. Entonces, al cierre de ese encuentro, se da un recital en el teatro. Bueno, no sabíamos qué canciones podía conocer la gente o algo. Y pensamos que iba a ir por el lado de las chamarritas y cosas y eso, ¿no? Bueno, actúan. Actúa Santiago, que hace unas cosas muy criollas. Y hace un par de serraneras. Después actúa Cacho Larandera. Y cuando me anuncian a mí y subo, la gente empieza a pedir el balde de regreso. Yo, no, puede ser. Puede ser lo que conoces. No puede ser. Entonces, no solo no lo cantaba, sino que la menor idea de tocarlo esa noche. Y además, como mis guitarristas esa noche eran Santiago Chalar y Cacho Larandera. Ya habíamos preparado. Un repertorio, claro. Claro, las cuatro canciones que iba a cantar yo. Yo fui y canté. Las cuatro canciones. Las cuatro canciones que iba a cantar. Y la gente, da el regreso, da el regreso, da el regreso. Y me dice Santiago. Vamos, claro. Vamos a tener que hacerlo. Vos ves, le dijo. Vos ves, como dice. Vos ves. Dice, vamos a tener que hacerlo. Y yo le digo Cacho. ¿Y Cacho? Sí. Sí, métale. Y ahí hice el bal de regreso que me obligó a hacer otro tema más después porque la gente pidió otra canción que se llama Del Tiempo y Vos, que estaban emparentadas en ese tiempo. Y me reconcilié con eso, pero a su vez tomé un baño de humildad que me vino bien. No, y quizás guste mucho también por esa inocencia de los 13 años, digo, una composición de los 13 años, esa inocencia que capaz que la gente capta otra cosa. No, no, usted como es actor está con aquello de que para que una cosa sea verdad tiene que ser una mentira muy bien dicha y arrumada en este escenario. Sí, claro. Bueno, pasa un poco eso con lo del regreso porque fíjate que qué amor para siempre y eterno y desgarrador puede tener uno a los 13. Claro. Pero creo que tenía, va, creo que tiene y que eso lo ha hecho permanecer todo este tiempo, es que al contrario de otros temas de amor donde es el desamor, el dolor, lo que certifica, le da como una cédula de identidad para entrar al paraíso de la creación, el sufrimiento. Sí, tengo que sufrir, si no sufro no. En cambio el balde de regreso es otra cosa, viste que el tipo vuelve, se disculpa y le dice que eso es para siempre. Todo funciona. Que todo funciona y eso es para siempre. Entonces creo que esa especie de propuesta diferente y ese cierre diferente. de que no sea esa cosa tan desgarradora y tan, ¿no? También le otorgó una diferencia. Por otra parte, en ese tiempo yo todavía estaba con las enseñanzas de Yolanda Canabarro, la mamá de Miguel Recuerda. Este que era mi profesor de piano y practicaba y me gustaban mucho las escalas y yo compuse eso sobre una escala. Entonces, sobre la escala de mí. Y al parecer también nosotros tenemos como una memoria que nos condiciona un poco a que algo nos guste de primera o no. Y una escala como la de mí, tan completita, tan linda así, me parece que resultó grato. Cubría todo. Y claro, la intro está sobre eso, la armonización del tema también. Yo, eso me fui dando cuenta después. Después, claro. Cuando lo hice me salió como naturalmente y yo me pensé que, mirá cómo hago temas. Soy un compositor de primera. Soy un compositor de primera, tenía 13 años. Pero con el tiempo y con otros músicos que han ido enriqueciendo. Bueno, hay una versión que hiciste con Lucho Martínez y Edison Bordón que realmente... Sí. Esa me gustó mucho. Pero quizá la que me guste mucho, aunque particularmente me encanta lo de Bordón, es la versión que grabé con René Marino Ribero. Bueno, pero esa no está en YouTube, por ejemplo, ¿no? Esa no está en YouTube, no. Esa está en un disco que este año cumple 40 años y que ahora lo sube a YouTube y a las redes y a todas las tiendas digitales, Sondor. Sondor en estos días, porque quería hacerlo antes del 19, Sondor quería sacar ese disco donde está la versión con René Marino Ribero de... ¿Solo Bandonión? No, no. Están en guitarras, están Juan y Jesús Sánchez. Y en el bajo está Jorge Alemire. Y en el Bandonión, René Marino Ribero. Ah, bueno, así que escucharemos esa versión. La nueva versión, la que más le gusta a él, ¿no? Sí. En realidad, además, a mí me gusta a veces, o sea, de las que más me gusta es cuando lo hacemos con la gente. Sí, sí, claro. ¿Sabés por qué? Es curioso. Le aporta otra cosa a la gente. A veces hasta como que nos cruzamos un poco, ¿viste? Porque el tiempo a veces no va mucho, según la cantidad de público. Pero me gusta mucho porque... Sí, el clima es diferente, ¿no? El clima es diferente. Es como, viste, yo, como decía Wenceslao, estoy en la vereda del frente, ¿viste? Con la religión. El tipo, todo bien, estamos alambrados por medio. Sin embargo, una vez iba caminando por Rivera y escucho en una iglesia, ¿viste? ¿Qué pasó? Pero esto, esto es rueda de amigos, digo, yo, ¿viste? Y me acerco y en el Misal, ¿viste? Un libro donde tiene canciones y todo eso. Tenían rueda de amigos y lo estaban cantando todos ellos. Me pareció maravilloso, ¿viste? Y me gustó mucho esa versión. En cierta manera me reconcilié también un poco con amigos porque amigos, ¿viste? También me había nacido como de repente medio alopallador en un encuentro en... Eso remarca enormemente las no fronteras de la música, ¿no? Sí, sí. Digo, porque nosotros no podemos decir compartimento estanco, la música clásica va por acá, la música campera va por acá. Bueno, es que yo nunca creí en etiquetas tampoco, ¿no? Esto es barro. Yo siempre estuve y me acarrió ciertos problemas en contra de las etiquetas, ¿no? Yo no creo en música comercial, en música con mensaje, en música... No, yo creo que es aquella vieja división de música buena o mala y chau. Y me llega y no me llega, ¿no? Y después, claro, sí, sí, sí. Cuando hablamos del arte, exactamente eso. Sí, sí, sí. Y por eso mismo, en las versiones capaz que escuchamos cuatro o cinco versiones del mismo tema y a cada uno de nosotros nos gusta una distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso la elección del repertorio también. Eso barro. Y por eso algunas veces te presentás en un festival y el repertorio no es el esperado de pronto para un festival. Y vos decís, no, no, a mí no me interesa lo que la gente quiere o lo que la gente espera para un festival. Yo presento esto porque me parece una buena propuesta y bueno, escúchenlo y ustedes vean. Bueno, ¿te acordás cuando fuimos a la Patria Gaucha? ¿Fuiste allí? Claro. La gente quería solo polcas y de ajípte y cosas. Y eran 35.000 personas. Bueno, pero yo quería cantar los ejes de mi carrete y canté los ejes de mi carrete. O sea, pasa por ahí. Es cierto. También canté Rueda de Amigos, canté La Polca Cabellera, la gente con eso. Todo bien. Pero escucharon de todo. Escucharon de todo. Pero escucharon de todo. Exactamente. Y terminaron disfrutando de todo. Sí, claro. Porque aparte, es lo que tú decías hoy, ¿no? Tengo este tema y siempre me piden el mismo tema, pero tengo otros temas que serán mejores, serán peores, son otros temas distintos que yo quiero también comunicar. Y si no está en esa oportunidad de poder hacerlo bueno, efectivamente, ¿cuándo lo hago? No, pero además hay un compromiso, ¿no? Claro, sí, totalmente. Con la creación y con la gente. Sí, sí. ¿Viste? Porque si no, es como también cuando uno empieza a crear, yo por más que haya sido bien sucedido el balde al regreso, no voy a hacer 20 baldes. Claro, claro. Al regreso, ni 20 Rueda de Amigos, ni 20 Canto Marcial de Negros, ni Meta Bailongo, ni más Polcas Cabelleras, y eso no. Todo va... Y también vienen las inspiraciones que uno vaya teniendo a través del tiempo, ¿no? No solamente por los años que uno transcurre, sino por las experiencias que uno va haciendo, ¿no? Y lo que vas consumiendo. El haber viajado por muchos lados. Los músicos que vas a escuchar. Lo que decíamos hoy, ¿no? Con los que vas trabajando, claro. La gira por España, por Portugal, por Francia y todo lo demás, nos abre otras ventanas, otras puertas, que acá capaz que nosotros escuchamos, ¿no? No llega materia, pero cuando estamos en el lugar, como se vive distinto, ¿no? Vivirlo es distinto. Claro que eso también a veces atenta contra cierta popularidad o con la posibilidad de ser una especie de campeón de pueblo, ¿no? Sí, de lo automático. Yo sé que con esta elección que he hecho, optar por este camino de renovar y de apostar a cosas nuevas y presentar siempre temas nuevos y formaciones así diversas y eclécticas, no me asegura una popularidad como fácilmente tendría si yo me limitara a hacer Del Regreso, Rueda de Amigos, Meta Bailongo con Voz Paisana y Porca Cabellera. Eso yo lo sé. Por eso también me bajé de los festivales. Y cuando fui ahora a Patria Gauche, estábamos cantando ahí con 35.000 personas, me encantó y todo eso, pero me reafirmó en no ir más igual a ese tipo de festivales. Yo prefiero cantar en las salas, la cita rosa puede ser más reducida, un poquito más grande, pero ese estilo y que la gente esté cómoda y escuche y yo pueda proponerle también cosas nuevas. Y que yo no esté en esa obligación ni la gente que tenga solo como expectativa el estar saltando, golpeando, haciendo palmas o algo, ¿no? Que lo haga también si quiere, pero que escuche lo nuevo. Tengo propuestas nuevas. Claro, eso porque creo además que es, como te decía, una obligación, ¿no? Sí, claro. Es que a todos nos llega. Por ejemplo, hay un muchacho, un joven pianista uruguayo, que me decía que no, que no compone y que no va a componer y todo eso. El otro día... Eso decía cuántos años atrás. No, 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 pero me lo decía hace tres meses. Pero el otro día me mandó unas composiciones, por ejemplo. ¿Por qué es así? Ah, porque es, claro, totalmente. Uno tiene una obligación con eso, ¿no? A veces... Y es el comienzo. Claro. A veces, y pienso que sobre todo, y por eso yo traté de apartarme también temprano de lo rígido, de lo académico y del conservatorio para la música, nos condiciona un poco porque uno, interpretando y siguiendo a grandes creadores y todo eso, se inhibe un poco a veces para crear o algo, porque le parece que todo lo que uno haga es terrible. Pero no es así. No. Cada uno, además, tiene su lenguaje y tiene su magia y tiene lo que aportar a esto, ¿no? Y que a esos grandes maestros les habrá pasado lo mismo también, ¿no? Digo, porque ellos habrán tenido espejos para mirarse, ¿no? Es más, cuando después estudias mucho, sabés que sí. Porque viste que hay mucho... Claro. Y a muchos les dijeron a ustedes que para esto no sirve. Sí, sí, no voy a hablar. A la mayoría. A la mayoría. A la mayoría. No, y además vos pensás que muchos, uno no lo sabe porque a uno ellos les llegan con una obra ya terminada. Sí, consumada, sí, sí. Pero en sus comienzos ellos también trataron de emular a quienes tenían como maestros, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que superar esa... ¿Le daba vergüenza presentar a su maestro algún trabajo? Que el niño le crea, no, esto no. Sí. Vamos a repetir día y hora de este próximo... Sí, porque no hemos estado así muy focalizados en el asunto, ¿no? Ya hemos dicho... Ella, por ejemplo, se quedó sin saber. No, ella sabe que es 19 de julio, pero vamos a repetir nuevamente... Pero el público se renueva, dijo Mílta Legrano. ¿Y dónde las entradas, dónde la gente se puede acercar? Bueno, a ver, el lugar es Sala Citarrosa. Sala Citarrosa. Felizmente no hay que estar... Googleando. ...gocando nada. Sí, sí. Sala Citarrosa. 18 de julio Herrera. Uno le conoce la cara inmediatamente a la sala. Sala Citarrosa. El 19 de julio, a la hora 20 y 30. Como artista invitado, Rafael Amor, nada más y nada menos. ¿Músicos? Hoy hicimos todo un... 17 músicos así, ¿no? Toda la persona que está ahí. Y tenemos compañeros también que van a estar uniendo, entrelazando esto, un maestro de ceremonia. Va a estar Laura Benavides, Eduardo Brigantes, Julio Guillermo Martínez. Y se viene desde Melo Andrés Díaz Benítez, que tiene un programa hace muchos años, allí en La Voz de Melo. Va a participar de eso. Va a estar el recitador Álvaro Laporte, de Tala, porque él participa en uno de los discos con un tema que se llama Campo Adentro. Lo dice muy bien. Como lo dice mejor que yo, me pareció bárbaro invitarlo a que él lo dijese en el disco. Y bueno, toda esa variada propuesta que les decíamos, el repertorio de estos dos nuevos discos, el primero sale ahora ya el 19, lo que pueda ser más conocido es la discografía anterior, lo que van a interpretar Ceballos, Álvaro Laporte, Rafael Amor, y bueno, al final los clásicos. No me van a decir, flaco, una que sepamos todos, porque flaco no me van a decir, pero son capaces. Sí, son capaces. Usted vio la correspondencia que yo tenía antes de que pasar el programa. Totalmente. Hemos pasado por una secuencia de informaciones y de noticias que bueno. Así que, qué bueno. Allí vamos a estar, los esperamos, será un gusto. Entradas, Ticantel, Boletería de la Sala. Sí, y también en Habitat, en Red Pagos, en tienda inglesa, en tiendas Antel. No hay excusas. Qué bueno poder comprar una entrada en tienda inglesa. No hay excusas, usted puede comprarla en todos lados, sí, sin problema ninguno. Bueno, nos vamos a ir escuchando Terciopelo. ¿Qué podemos decir de este tema? ¿Ya nos vamos a ir? Y sí. Pero recién llegó y ya nos vamos a ir. Y bueno. Pero esto es impresionante. Me pareció que lo vi poco tiempo hoy, ¿eh? Qué raro. ¿Está viendo bien? El miércoles que viene usted va a venir. Sí. ¿Cuándo he faltado? Ah, bueno. Lo que podríamos hacer el miércoles que viene es regalarle alguna... Bueno, le regalamos a la audiencia. ¿A la audiencia? Que empiecen a llamar desde hoy, en realidad, o algo, o a través de Facebook. A través de las redes. A razones vivos ahí. Una entrada doble para la cita rosa. Sí, tiene que ser doble porque como son numeradas, si le damos de a una, no se van a sentar juntos. Es un problema. Claro, y podemos generar algún conflicto. Claro, no queremos eso. Nosotros estamos... Para unir. Para unir, amor y paz. Entonces, en las redes de Zones Vivos, la gente se comunica. Perfecto. Para la semana que viene ya... Ya lo sortean el miércoles y avisan. Así, el día 19 de julio están allí, en la sala cita rosa. ¿Qué decimos de Terciopelo? Bueno, Terciopelo es una obra hermosísima de Joan Batiste Humet, este cantor de Navarrete que decimos. Ahí van a notar unos hallazgos de armonía lindísimos. Y es otro de los temas que grabé ahí en Mamá Music. Val de regreso en su nueva versión lo grabé también en Mamá Music. Aquí lo grabé en Mamá Music con Silvia Penide. Acá cantamos con Silvia este hermosísimo tema de Joan Batiste Humet, que va a estar en el disco que sale. Que sale ahora y que va a estar a la venta en la sala. Que ya va a estar pronto. Que ya está pronto. Calentito el disco que está ahí. Sí, sí, sí. Ya Laurito hoy ya mandó el máster a España, así que ya estamos con eso. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, un gusto. Espero que no le des más sobresaltos a este. No, no. Estaba, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Este muchacho no me trajo la música. Hay que tratar de que no rezongue porque se va a arrugar. Sí, sí, sí. Ah, no, eso no. Y sería una lástima. Eso es. Bueno, el miércoles próximo lo espero a las 20. 20 horas aquí en esto que hemos llamado Zones Vivos aquí en Radio Ciudadela. Muy buena semana. Un abrazo a toda la gente. Siente. Siente. Siente, siente, por lo que quieras siente Olvida el mundo conmigo, si no, no tiene sentido Fuego, fuego, para perder estribos y acurrucarse luego Quiero sentirte presente, bajo mis dedos en celo Quiero encontrar en tu vientre, tercio pelo ardiente Siente, siente, por si floreces, siente Haz a tu hijo de lunas y enciéndelas una a una Vuela, vuela y escóndete en la bruma que seguiré tu estela Quiero sentirme simiente, y echar campanas al vuelo Cuando descubran tu vientre, tercio pelo ardiente Tu, yo Y ciego entre tus dientes, por donde me destruyo Quiero inundarte la mente, y darle forma a tus huesos Quiero hallar bajo mi peso, tercio pelo ardiente Dice, siente, 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 sin impulsos ¡Gracias por ver el video!